Bueno, aunque este sube mucho, este es lo malo, estoy probando uno, dos, tres, probando, sí, 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 como decía el ponente, y bueno, yo tengo una duda, ahí está muy abajo, un poco más arriba, ahí, ahí, ahí está, un poquitito más abajo, es que también creo que no sube un buen parámetro porque mi voz es muy escandalosa. No, sí, lo que pasa es que luego a veces sí hablan muy fuerte y luego a veces sí hablan muy quieto. Sí, exactamente. Pero ya, ya ubiqué, es eso, ¿vale? No, probando uno, dos, tres, sí, 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 sí. Ok, sí, dice muy que sí. Gracias. 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 ¿Sabes qué me falta? El programa, justamente para ponerlo. Ajá. Creo que no se va a poner hoy porque es un montón de nombres. Sí. Pero no puedo. ¿Sí? Sí. Igualmente. El programa ya le mandaste el video, ¿no? O lo quiero. Ya, ahorita está. Ah, ok, perfecto. ¿Entonces tienes pruebas de audio? Ajá. No, pero de hecho ya dijo que se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, porque cuando empezaste, yo cuando lo inicié. Ah, ok. Ajá. No, tampoco. No, ya, ya voy bien. No escuché. No, tampoco. ¿Vale? Ah. Ok. Entonces, el programa. Este... ¿Vas vas por él o voy por él? Sí, voy por él, sí. me parece que el día que hoy van a ser como siete ponentes los voy cambiando, ¿no? conforme vayan hablando si, es mejor, ¿no? o sea, conforme les vaya tocando, les vas poniendo el nombre ok